murió christopher aires actor de voz que dobló al emperador freezer en el anime dragon ball a los 56 años luego de padecer durante los últimos años enfermedad pulmonar obstructiva crónica la noticia fue confirmada por su pareja la también actriz cristal laporte quien indicó que chris murió el pasado 18 de octubre en compañía de toda su familia y seres queridos el actor se estaba recuperando de una serie de cirugías delicadas que lo dejaron bastante débil chris fue la voz oficial de freezer en dragon ball z kai y desde entonces encarnó al emperador en super y en las dos películas oficiales de toy animation fue por decirlo de alguna manera el freezer de la nueva generación de fans que llegaron al anime de goku aires también fue un actor de teatro director de escena coreógrafo de lucha y guionista que trabajó en varias series de anime japonés comenzó su carrera como actor a los seis años y actuó en broadway y off broadway así como en numerosas producciones regionales también fue conocido por paneles de mod combat para cosplay en convenciones de anime solo bueno simple bueno es bien Gracias por ver el video.